Música Vale, estamos aquí con los brothers Hacer algo, hombre Esta vez sí, venga, haced lo que os dé la gana Y os grabamos, anda Y os grabamos, ¿no? ¿No quieres? ¿Un poquito? ¿Un poquito? ¿De nada? Al lojo, ¿eh? No, yo me mato Que yo me mato, que yo no sé Venga, va Enséñame tú, ahora sí No, 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 el pie ¡Yujú! El pie ¡Yujú, yujú, yujú, yujú! Esto me asusta Hazlo tú, hombre, que tú lo haces bien Será posible Que no quieren, no quieren hacerlo, las criaturitas ¡Yujú, yujú! ¡Yujú! ¡Yujú! Salen a la calle con cierto miedo, ¿no? La gente, ¡yujú! Con un respingo, un respingo Bueno, pues nada, después de celebrar el año nuevo Con valses de Viena, muy apropiados A ver, anda, mira Espérate, ven para acá, ven para acá Mira lo que hay aquí ¿Usted usa videl? ¡Ay, sí, por Dios! Ella sí usa videl, pero mira ¿Para qué hay uno que ha pasado el videl, Méndez? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El videl A mí me gusta el videl, es muy limpio, Méndez ¿Tú no? ¿A ti no te gusta o qué? El videl es muy práctico ¿Qué pasa? Va encogido Va encogido la criatura ¡Ay, fuerte, importante! Hola, grande ¿Qué pasa? ¿Qué va, tío? ¿Frío, no? Frío para reivindicar A mí está el grajo, ¿no? A grajo A grajo, mira, y al pingüino ¡Yujú! Está guapo, ¿eh? Estás lindo ¡Bien, bien! Estás lindo Adiós Jacinto, eres grande ¿Qué vas, tío? Grande y libre ¿Cómo estás? Hemos visto que la gente tira los videles a la calle No usan los videles ya Para los pingüinos lo están utilizando Para los pingüinos Claro, claro El videl es necesario Claro Qué lindo Para mí, no Queda lindo De cartujo, de cartujo De cartujo, ¿cómo lo sabes, hijo? Venga, un poquito de chasca, chasca Un poquito de pierna Un poquito de pierna Un poquito de pierna ¿Te vas a poner los dientes este año o no? Esto hemos hecho Intentándolo estoy Yo creo que Hacemos aquí una colecta Ponemos aquí Ponemos aquí un teléfono Yo tengo una señora Una señora Que tú la conoces En mi casa una Y en casa de la abuela tengo otra Sí Y las dos están conmigo Diciendo que Para los dientes Para los dientes Para los dientes Es duro, es duro Pero ¿cuántos te faltan? Dos Dos Mendes Vamos a aportar algo, ¿eh? Menos dos Menos dos Dientes para Jacinto Ya, del verbo ya Aquí Manden a esta cuenta Que tenemos aquí abajo La cuenta Grande Cuídate Entró, entró Hola Niño Hola Cuéntanos, cuéntanos algo Tú nos puedes llevar Yo Ahora mismo El arca de Noé Soy informático Pero no os puedo llevar Porque no tengo gasolina En el coche Es que queríamos llegar a Moscú A Moscú Estamos en Siberia Pues a Moscú queda menos Es verdad La gente es muy exagerada Con el frío El frío siberiano Sí ¿Te ha parecido exagerado, no? Sí, un poco No es para tanto Para tanto La gente así tapada No puede ser No hace tanto frío Hay nieve Hay nieve por ahí ya En la Plaza del Caballo ¿Ha llegado la nieve? Yo todavía no la he visto No la he visto Hombre, pues claro Unos cubitos de hielo A lo mejor En alguna copa ¿No la he visto el grajo? El grajo, no ¿Qué le pasa al grajo? Yo no te lo voy a decir Adivínalo tú El grajo, el grajo Sopa de ajo Para el grajo Espera, espera, espera ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? ¿Qué has visto? ¿Verdugo y rosado? ¿Qué le pasa? Eres malo Eres malo Andando más bajo Y menos frío Méndez ¿Esto qué? Puerta de Sevilla Mira, Nagore Instrumentos musicales ¿Quieres dar un pasito por aquí o no? Giga Gica Gica ¡Uf! Hombre, un poquito más calorcito Si hace, eso sí ¿Qué tenemos? A ver Alejandra No hay nadie No hay nadie en la peluquería Aquí, Cazalla ¡Uf! Un Cazalla ¿Cómo entraría ahora un Cazalla? A ver si tienen un Cazalla ¡Uf! Hola Hola, hola ¿Hay un Cazalla por ahí? ¿Para nosotros? Eh, no ¿Al que viene buscando? ¡Ay! Me lo adivinaste Hemos visto Cazalla Y hemos dicho Es lo que pega ahora Un Cazallita ¡Ah! No hay Cazalla Ni Anís del Mono Ni Chinchón Nada de nada Ni nada ¡Ay! La niña ¡Qué mona! ¿Podemos enseñarla a Jerez? Sí Mira la niña Ahí está ¿Qué sabemos de ella? ¿A qué dedicas el tiempo libre? Pues ya A su gestación Está embarazada ¡Ambra! ¿De cuánto? De seis meses Seis meses O sea que le queda muy poquito ¿Y cómo le van a poner? A la criatura Manuela Manuela, muy bonito ¿Y estos son tus niños? Sí, señor ¿Esta es ella de pequeña también? Sí, señor Mírala, mírala Ya, ya, ya Ya se parecía, ¿sí? Tres criaturas de Dios ¿Eh? Mira qué bien ¿Y tú sales ahí en la orla? Ahí que sí que es difícil encontrarte ¡Uf! ¡Uf! Por la cara Como para buscarlo Como para encontrarlo A ver, ¿dónde, dónde? Di exactamente dónde está Por orden alfabético Por orden alfabético Y tú eres casalla, ¿no? Casalla, casalla, casalla A ver, a ver, a ver Casalla, casalla Cantero ¡Casalla! ¡Anda! Pues ya eras calvete Ya tenías la frente ancha Mira, la verdad Pero muy interesante, ¿eh? Con tu bigote ahí, ¿eh? Muy interesante Sí, señor De la oración del huerto ¿Qué más cosas? Tenemos que saber del señor Casalla ¿Qué más? ¡Uf! Se está bien aquí, ¿eh? Se está calentito aquí, ¿eh? ¿Eh? Se está muy calentito aquí Procuramos, procuramos Señor Casalla Manuel María, ¿no? Manuel María Casalla Grandísimo Que no tiene casalla Pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir rondando Y te rondaré, morena ¡Suerte! Adiós Casalla, mira Mira, un puesto libre Vende Aquí puedes entregar tu currículum Bueno, mira, ¿qué son? Asesores Fiscal y contador Vamos a cerrar Que es el que entra el frío ¿Qué más quiere que veamos por aquí? A ver ¡Uf! Instrumentos musicales Mira, esto te gusta a ti Rock and roll para todos A ver, rock and roll para todos Hola Rock and roll para todos No Esto es Es Guitarras españolas ¿Qué más cosas hay aquí? Ay, eléctrica también Eso le gusta a Méndez Y bajos Eléctrico Y bajos, ¿no? Bueno, es un poquito más alto Para tocar el bajo ¿Y qué más cosas? Instrumentos de percusión Castañuela La armónica La corneta La corneta Cajones Cajones, cajones, cajones Sanbomba Sanbomba, mira Ah, claro El cajón de toda la vida La sanbomba jerezana Ha sacado la sanbomba de toda la vida La sanbomba eléctrica, Méndez Electrificada Digital Digital ¿Qué hacemos? ¿Podemos tocar algo? ¿Qué podemos tocar? A ver La guitarra no me atrevo yo, Méndez Eso lo tocas tú Yo toco los palillos Hago de percusión Te puedo tocar Ah, mira Esta castañuela es muy simpática Esta, esta de aquí Mira Esta, mira Uy Qué simpática esta, ¿verdad? Arria pita Arria pita Arria pita Pita, pita Esa es fácil de tocar Esa es fácil La toca hasta el mono rojo, claro ¿Cómo se llama esta exactamente? Castañuela Castañuela Pa' la orquesta Pa' la orquesta Ah, es verdad Exacto Y esta Mira, mira Qué bonita esta Una marajita Pintor Que pintas Con amor ¿Por qué no pintaste Un angelito negro? Mira Esa más chiquitita Dos gardenias Para ti Con ellas Quiero decir Está pidiendo dinero De periodista Hombre Hombre Tú no sabes Lo que tienes aquí Mira esta que es simpática ¿Esto va a las pandillas? A Belén Pastorex Claro, claro ¿Y esto qué son? Bolas chinas Es un frente Esto lo has cogido ahí Es un frente Del sex shop, ¿no? Es un maraca también Ah, es un maraca Claro Claro, son huevos Pero con sonido Con sonido Con sonido Ay, qué maraca más moderna Mira La otra está en el frente Ay, qué bonita Qué bonita Y esto, mira Vaca sin cencerro Vaca sin cencerro ¿Y dónde queda el taca-taca? Eso con una vaquetita Ah, claro Que esta es la que se da Anda, que esto Mira Esto sí que es bonito Esto sí que es bonito Mira El silófono Es una cortina Es que qué bonito es Sácalo Tócalo tú Que eso está bonito Hace una orquesta La de juego Que da todo este mundo De la percepción La pequeña percepción Ay, esto es precioso Sí, esto está muy chulo Mira esto Esto es muy bonito Antonino fue por vino Quebro el vaso Por el camino Pobre vaso Pobre vino Pobres nalgas De Antonino La pandereta Hombre, esta también Esta es muy simpático Mira Las vacas Las vacas del pueblo Ya se han escapado Riau, riau Esta es muy simpática Esto te pone aquí Es verdad ¿Cómo es? Doce cacabele Tiene mi caballo Por la carretera Uy, vaya antología Que te estoy haciendo hoy Méndez Y esta sillita Mira de nea Qué mona Más flamenca Más flamenca Qué bien queda aún Queda muy bien Mira Queda Queda muy propio Muy típico ¿Eh? ¿Tú quieres tocar algo Méndez? Tócate la guitarra Ope Tócate un poquito La guitarra Venga Pásale la guitarra Esa flamenca Tócate algo De los rolling Esto ne ¿Sí? O esta Esta tiene cuatro Dale algo Aunque sea una bandurria Él te toca por los rolling Satisfaction Toca algo Dale cualquiera de esos Si él te improvisa Sin ningún problema ¿Y esto qué? Vamos a hablar con la escuela Que allí tengo la guitarra Tiene sus dotes ¿No Méndez? ¿Lo vas a demostrar hoy un poquito? Demuestra algo Demuestra algo Demuestra esta valía Esta valía que Dios te ha dado Mira, mira qué bonito Cuadro flamenco Aquí sí es una patadita por bulería Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Y toma Esto es por el frío Esto es por el frío En calor El cava El cava Acaba Venga, tócate algo ya No, pero tú vas a A ver Tú dámela Tú dámela, Méndez Y que veas Heré Tus dotes Guitarriles Para que vean Que no eres un chufla Simplemente ¿Eres un tío? ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer? Verás tú Las virguerías de Méndez ¡Vámonos ya! Pero tenemos que verte, Méndez Por lo menos la guitarra No tu cara La guitarra, ¿no? Será posible Es que es muy Muy humilde Muy humilde Es muy tímido Y no quiere Que veas Heré su careto Parece un Pero tú corrobora Que es el Cámara Méndez El que está tocando Es el Cámara Que está tocando Ella es la notaria La notaria es ella Tócate algo Por los rolling Anda Los rolling Bueno, algo ha hecho Algo ha hecho el tío Ha demostrado algo Mira Está al mismo nivel ya De De ese pero De Lucía Eres grande Eres grande y libre Bueno, pues nada Estupendo En la tienda que tenéis Aquí está Está un poquito escondida Sí, lo que pasa es que la gente sabe Dónde está la tienda de Fernando Moreno Hace ya 20 años que está aquí Huele, huele a arte Sí, es verdad que sí Y tenemos la escuela también De Fernando Moreno Es verdad Pues nada, niños Apuntaros Aprovechad la música Que es muy importante Como lo sabes Y no se pierde el tiempo nunca Ahí está Ahí está Y además te calientas Con el frío Buena música Bueno, pues nada Rock and roll para todos Eso hemos podido decir hoy Méndez ¿Qué pasa aquí? ¿Esto se abre? No, esto no se abre ¡Yujú! Está feliz de vernos, ¿no? Aquí nos quieren, hombre Nos quieren En este barrio nos quieren No sé qué tenemos En este barrio ¡Ay, qué alegría de verte! Dime, ¿cómo se llama? Esta criatura Tan mona Tan mi baracha ¿Cómo se llama? Ámbar Ámbar Qué preciosidad, mira ¿Y de segundo nombre Mari Carmen o no? No, no No De tercero, mira De tercero Amparito Ya vamos a poner Pero mira Este es el bar Puerta Sevilla Toma ya Con arte Con alegría Aquí hemos llegado Podemos decir Que hemos llegado Un bosca Es lo que pega Un bosca Un bosca con hielo Bien frío Bien frío ¿Esto qué? ¿Para dónde eres? ¡Ah, hombre, no! ¿Qué es el ocio? ¿No es de categoría? Ya, ya El ocio El ocio que rima con A la burra la pesta a la oreja A la burra la pesta a la oreja No Eso no pega, ¿no? Con ocho Correcto Qué grande Qué arte Bueno, contadme ¿Qué hacéis? ¿Qué tal? ¿Ha tocado los cupones o no? No sé, no he mirado ¿Quién se ha muerto en Jerez hoy? Unos que estaban vivos por ahí Qué ocurrencia Morirse en el día del frío Siberiano Ay, que tiene mucha ocurrencia Oye, ¿qué nos llevamos de aquí? ¿Nos llevamos algo o no? Lo que quieras Lo que quieras Mende, ¿tú qué dices? ¿Esto es broma o es...? No, hombre Esto es cámara oculta ¿Cámara oculta? Ocultada ¿Tú qué le das, Solera? Sí, claro Pero lo dulcito No te... ¿No te da problema de dulce? Hombre Diabetes o tal No, no Yo gracias a ti no tengo diabetes Tengo otras cosas peores Pero diabetes no No eres del Betty, ¿no? Betty que no eres También También Yo no abuso de lo dulce Con permiso Buenas, buenas gafas Mira ¿Cómo quedan? Me quedan muy bien Bien, ¿no? A la vendo ¿A cuánto? A seis euros ¿A seis? Le venden lo que ganan Son un poquito atigradas Atigradas No Son guapas Y el peluco, ¿cuánto? No, el peluco barato Mira, con la bandera nacional ¿Te gusta? A clima Ay, la bandera nacional Que no falte nunca No, no Yo soy patrío Tú sabes el himno ¿Tú te sabes el himno Con letra o sin letra? Yo me sé El himno está de la legión Ahora Vamos a cantarlo Soy el novio de la muerte No ¿Cuál es? No, no Entonces me equivoco Entonces me equivoco totalmente Entonces entónalo un poquito nada más ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahora me quedo atrofiado A ver El novio de la muerte Es que es una canción Dentro de la legión Pero no es el himno No es el himno Entonces ¿Cómo es? Soy legionario ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Me quedo atrofiado Vende Tú no fuiste a la legión No, tú fuiste a la marina ¿No? Tú eres de la armada O de la infantería Hombre, gordito Es insumiso El tío es insumiso Gordito está Él es insumiso Se quedó calvo en la mili Él es insumiso, Pato A todo le saca punta Él es insumiso No hay manera Bueno, nos vamos a quedar Sin ser legionario Escúchame Ya me acordaré Cuando me tome la copita Caballero Un oloroso seco Quizás yo, ¿no? Sí, porque yo con lo dulce no Pero el seco sí ¿Esto cuándo sale? Para lloverlo Mañana a las 6 Mañana a las 6 A las 6 El martes a las 10 de la noche Lo ponemos Te gusta repechar bien Sí, me gusta repecho El repecho me gusta Venga, vámonos Soy el nuevo yo de la muerte Por lo menos Ya que no me he acordado de la otra No, pero Cache la mar serena Que no Pásame el seco Anda Y vamos a brindar Por los legionarios A mí la legión Venga A mí la legión Qué carapé Y por España Cañín Que no me acuerdo ahora, hombre Que me ha atrofiado ¿Será posible Que no se acuerde del himno Un legionario? ¿Será posible, Méndez? ¿Tú te lo puedes creer esto? ¿Cómo se acuerda Del himno de la legión? El himno de la legión Hombre, por favor Es que dice Es que dice Que no es Soy el novio de la muerte No ¿Cuál es el himno? Entonces ¿Soy legionario? A mí no me saca, ¿eh? Claro Usted No puedo sacar la copita, Méndez No puedo sacarla, hijo Bueno, viene aquí Una de esto ¿Quién es el muchacho? ¿Lo conoce el legionario también? ¡Legionario! A mí la legión Soy el novio de la muerte La li lo li lo la li lo la Venga, cántalo Entonalo un poquito Me cachi la mar Yo soy el novio de la muerte La li lo li lo la li lo la No sé, el mismo El novio de la muerte Y el de la infantería Es muy bonito también El de la infantería, ¿eh? Es también Mendes, de verdad Hemos hablado de la mili Y ya quiere irse de fuera Insumiso total, insumiso Insumiso Este lo vamos a poner A limpiar fuente A limpiar fuente y parque No, el centro de Jerez Que está arreglando Grámalo El centro de Jerez El centro de Jerez Hay que limpiarlo Y hay que arreglarlo Que es una vergüenza Señora Magdalena No Álvarez No, ¿cómo se llama? Señora alcaldesa Porque no me acuerdo ni de tu nombre Ni quiero saber Ya está, ya está Se ha puesto fiera El legionario Bueno, suerte a todos, ¿eh? A mí la legión A mí la legión Hombre, es una frutería Eso te gusta a ti ¿Qué pasa? ¿A quién quieres dar la lata al colegui? Hola, ahí el legionario Mira Haciendo ahí Haciendo pernota Pernota ¡Ole! 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 Uy, qué calorcito Qué bien aquí, Mende Oh, qué calor Pastelería al fondo Pastelería al fondo Que por mayo era por mayo De un momento ha parecido que era mayo esto, ¿eh? Lin, mira Lin Mira la pescadería ¿Le tocas algo a Lin? A Lin No Él no es Lin No tiene nada que ver con Lin Aunque sea también chinesco Espérate, la pescadería nos quiere ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos hoy? Buenos días Aquí calidad de Calidad total de San Lucas De 5 J San Lucas de Barrameda, ¿no? San Lucas, mira San Lucas A muerte Tenemos aquí también Cañaillas de la isla Unos salmonetitos Aquí, Galera, no Galera ya no hay Corvina Corvina Transmayo Las gambitas La hueva Pedazo de lenguado Toma ya Pedazo de bicho Del Golfo de Cádiz mismo Esto es lo que hay que grabar Esto ahí Exacto Lonja de bonanza, ¿eh? Auténtico Ahí está Con categoría Bien puesto Pescado de 5 J 5 J 5 J 5 J Además te dan Té con pastas aquí Que arte Que categoría Y un mono Y un anís del mono, ¿no? Y un cigarrito también, mira Con arte Con categoría Aquí en Anunciate Puertas de Sevilla Heredera frontera Plaza de Madrid Pescado de 5 J A muerte Con categoría De bonanza Traído de la misma bonanza 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 Tú quieres la pastelería, ¿no? Hoy estás pastelero tú Mendes está pastelero hoy A ver, pastelería esta, ¿no? Oh, qué bien se está aquí, Mendes Qué buena idea has tenido ¿Eh? Qué buena idea has tenido Mira, mira Mira, están tendiendo dentro en casa, Mendes Dentro Dentro están tendiendo porque, claro Con el frío, pues a veces se hiela Se hiela y salen pingüinos Yalas, yalas No hay ni un join Hola Esto es Pastelería La Antigua Merced De categoría Hola Ya estamos aquí Hemos llegado Y ella se va Anda, yo creía que Por aquí seguía Mendes, mira Y era un espejo Iba a seguir para adelante Ay, ay, mira La Antigua Merced Ahí está la patrona Ay, 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 ay Oye, qué calentito se está aquí Qué bien Aquí hay un horno, claro Estás calentito Vamos a entrar, vamos a entrar al horno Vamos a meternos de cabeza al horno Y verás tú cómo nos Y verás tú cómo Entramos en calor Si nos metemos en el horno Hola ¿Cuánto nos queréis? Qué alegría Mira, mira, mira Mira cómo funciona la cosa Con qué nivel Con qué categoría El cortadillo de toda la vida Ahí lo tenemos, mira Raca, raca ¿Esto qué? ¿Esto qué? Planchas de tartas Planchas de tartas Ah, planchas de tartas Ajá ¿Estáis preparando muchas tartas ahora? Claro, para el fin de semana Cumpleaños, santo Todo eso Oye, aquí se está muy calentito Mamma mía ¿Y dónde está el horno? ¿Dónde está el horno? Allí, al fondo Anda, esto es nata o merengue Merengón Nata montada Mira, del Canadá Y esto es chocolate Pero Con ¿Chocolate con nata? Con nata, claro Porque está muy clarito Este es chocolate negro Este Chocolate puro Este es negro Este es guay Este que me gusta a mí Esto Mantequilla de chocolate Mantequilla de chocolate Yo voy a meter el dedito En alguna parte ¿Dónde me aconseja Que meta el dedo? Aquí Y rebañe ¿En este? Aquí Mira Uff, está calentito El este Mmm Listo Mira, mira, mira Las tartas de manzana Muérete Anda Y esto Mira, mira Esto es la La yema de huevo ¿No? De toda la vida Para las palmeras Para las palmeritas Uff Mira que calorcito es aquí, Mende Nos quedamos aquí a vivir Me pone un piso aquí, Mende Uno Un piso Bueno, el pastelero Tiene que cantar algo Con la canción del pastelero El himno del pastelero El himno El auténtico himno del pastelero Así cocinaba Así cocinaba Así Así que yo lo vi ¿Cómo es? O si no Con el mazo dando Mira, aquí Esto te voy a dar, Mende Como te pase Ni un gramo, Mende Ni un gramo ¿Cómo se le llama esto? El rodillo El rodillo Por aquí va a pasar El rodillo Que nos vamos, Mende Que nos vamos ¿Cuánto nos queremos? No, a Jerez también queremos Sí Estoy horriblemente feliz Gracias Adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!